El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió en una conferencia de prensa justicia para la familia de los 14 salvadoreños migrantes que fueron masacrados hace 10 años en Tamaulipas, México. Fueron 72 personas las ejecutadas, 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica, 14 de ellos eran salvadoreños. Asesinados por la espalda, para posteriormente ser apilados y puestos a la intemperie. Fueron encontrados sus cuerpos un día después, el 24 de agosto de 2010. A la fecha, han pasado 10 años, y ese espantoso crimen, como muchos otros más, cometidos a nuestros hermanos migrantes, sigue en la impunidad. Exigimos a las autoridades correspondientes que brinden justicia a las víctimas. A la misma vez, exhortó a las autoridades salvadoreñas para que también se haga justicia por la muerte del sacerdote Ricardo Antonio Cortés, tras haber pasado ya 15 días de su muerte. Y es verdaderamente lamentable que en todo este tiempo no haya tan solo una noticia sobre el crimen. Pedimos una vez más al gobierno de la República y a las autoridades judiciales que se investiguen el crimen cometido y se haga justicia, para que no quede en la impunidad, como los anteriores asesinatos a los sacerdotes. En otro tema, Monseñor Escobar Alas lamentó que tras la llegada de la apertura económica, que inicia el lunes 24 de agosto, no haya una ley que la regule, por lo que pidió a los empresarios cuidar a sus empleados. Es verdaderamente triste y lamentable que en este momento tan crucial no haya ley ni norma jurídica que regule el proceder de la sociedad. Por eso, precisamente, es ahora cuando de modo prominente debe practicarse la responsabilidad social de las empresas. Para lejos de exponer a los trabajadores al contagio del virus, se les proteja con las máximas medidas de seguridad sanitaria. Monseñor también pidió a los salvadoreños que sean ellos mismos quienes den cumplimiento a las medidas de bioseguridad para cuidarse del COVID-19 y evitar así más contagios de la mortal enfermedad. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.